Sí, precisamente en la escuela estamos realizando el viacrucis, que es el camino de Jesús llevando la cruz. Los alumnos escenificando, pero más bien en un gesto de oración, recordando aquel momento que Jesús pasó por nosotros. Están recordando con su familia, acompañando a sus padres. Están invitados toda la comunidad educativa, acompañando este momento también a sus hijos. ¿Es importante mantener la tradición? Sí, la tradición que nos remonta también a aquel momento que Jesús pasó, que sufrió por nosotros y nos remonta a la cruz que cada uno también llevamos.